Yo creo que ahí estamos bien, para darle también espacio a los tiradores. Vamos a ver, va a venir Dani Torres con el primer disparo, lo hace correctamente, gol del equipo de Junior. Uno por cero, gol de Torres. Ahora vendrá el camisa número dos por parte del cuadro de Inglaterra, Cristian Zúñiga. Viene Zúñiga. Agarra bastante vuelo, Zúñiga. Ahí viene, el disparo, viene engañando a Moreno. Consigue también el gol. Dando de penaltis. Viene Brian, camisa veinticinco de Junior, pierna derecha. Y Zaguirre está en la línea de fusilamiento. Viene Junior y el tiro, gol. Brian, camisa veinticinco. Esto está, dos a uno. Viene el turno de Inglaterra. Ángel Vallejo, camisa número siete. Pierna derecha, Moreno aguanta. Viene el tiro, gol. Pierna derecha, Moreno aguanta. Viene el tiro, gol. Gol de Vallejo. Gol de Vallejo. Bien tirado. Pierna derecha. De media altura hacia arriba. Ahora viene el Capitán García. El Bampi. Este es zurdo. El Capitán viene. Prefiere no ver al arquero. El arquero sí lo mira fijamente. El tiro bien cobrado. Gol. El arquero sí lo mira fijamente. El tiro bien cobrado. Gol. Gol de Vallejo. Cayó el tercero de Junior. Gol de García. El Bampi. Tres a dos. En la tanda de los penales. Ahora Moreno. Quiere detener el disparo de García. Vamos a ver. Viene García. Alejandro. Ahí el tiro. Bien cobrado. Gol de García. Gol de Inglaterra. Vamos a ver. Viene García. Alejandro. Ahí el tiro. Bien cobrado. Gol de García. Gol de Inglaterra. Gol de Inglaterra. Gol de Inglaterra. Muerte súbita. Muerte súbita. Dice el árbitro claramente. Muerte súbita. Ahora sí. Quien lo falle. Cuidado. Viene Mayelo. Mayelo pierna derecha. Izaguirre aguanta el disparo. Gol de Junior. Mayelo pierna derecha. Izaguirre aguanta el disparo. Gol de Junior. Gol de Mayelo. Gol de Mayelo. El clásico arco ahí que pasa por entre el brazo y la cadera del arquero. El arquero adivinando Izaguirre pero en el lance le pasa la pelota. Así es que allá viene el camisa 5 de Inglaterra. Gol. 4 por 4. Así es que allá viene el camisa 5 de Inglaterra. Gol. 4 por 4. Chavira lo cobra de manera impresionante. 4 por 4. Ahí viene Dayan. Dayan va a tirar el quinto penal para el cuadro de Junior. En esta gran final viene Dayan. Gol. Viene Dayan. Gol. Engañando Izaguirre. 5 a 4. que tanda de penaltis va a venir el camisa 9 Ángel Hernández aquí si Moreno detiene se llena de gloria y se lleva el campeonato junior vamos a ver que dice Hernández camisa 9 viendo fijamente el balón Moreno viendo la pelota el disparo junior campeón de la liga juvenil categoría Azteca junior se lleva la gran final Moreno el héroe a ver que dice Hernández camisa 9 viendo fijamente el balón Moreno viendo la pelota el disparo junior Jackson de la liga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!